La Secretaría de Política Social informó que alrededor de 30.000 jóvenes de escuelas secundarias, técnicas y universidades públicas se han registrado en el programa Beca Futuro a casi dos semanas de su arranque. Esta cifra representa más de la mitad de la disponibilidad de becas que se entregarán este año debido a la participación de las dependencias implicadas, entre ellas el Instituto de la Juventud Michoacana, que han difundido la convocatoria en al menos 11 escuelas, además de que miles de jóvenes han hecho su registro en línea o en las oficinas de la Cepsol, de los cuales casi 19.000 han registrado sus estudios socioeconómicos. Se recordó que para el ciclo escolar 2015-2016 se otorgarán 25.000 becas futuro y los estudiantes interesados tienen hasta el 5 de abril del presente año para inscribirse debido a que el padrón definitivo de beneficiarios será sometido a un análisis de un comité técnico para verificar que los destinatarios realmente necesiten el apoyo, así como para revisar que no sean beneficiarios de otras becas y se dupliquen los esfuerzos. La fecha límite para la publicación del padrón definitivo será el día 25 de abril a través del portal del programa www.becafuturo.mx y el pago de los primeros 25.000 apoyos corresponderán a los meses de abril, mayo y junio del ciclo escolar 2015-2016. Los requisitos para que los jóvenes aspiren a contar con estos apoyos son la CURP, correo electrónico vigente, estar debidamente inscrito en alguna institución pública, no contar con algún beneficio de tipo económico otorgado para su educación que involucre presupuesto federal, estatal, municipal o de institución privada al momento de solicitar la beca futuro y durante el tiempo que recibe el beneficio, llenar la solicitud de registro de la beca futuro y el formato de estudio socioeconómico que se encuentran en las direcciones electrónicas www.becafuturo.mx, www.becafuturo.michuacan.gov.mx y www.becafuturo.jovenes.michuacan.gov.mx.